La denuncia penal que interpondrá el gobernador Fausto Vallejo Figueroa en contra de la senadora Luisa María Calderón por difamar a su familia durante una entrevista radiofónica. Está pegada a derecho, aseguró el secretario de Gobierno Jaime Márez Camarena. La senadora Luisa María Calderón Hinojosa es oportunista por salir a los medios de comunicación con declaraciones mediáticas en contra del gobernador Fausto Vallejo. Sin tenerlas fundamentadas, opinaron diputados locales de la bancada priista en rueda de prensa en el Comité Directivo Estatal del PRI. Como poco seria, desafortunada y carente de fundamentos legales sólidos, calificaron diputados locales del PRI la propuesta de algunos senadores panistas de declarar la desaparición de poderes en Michoacán, además de que no resolvería la problemática que enfrenta el Estado. Al resaltar que solo uno de cada diez jóvenes se interesa mucho en la política, mientras que cuatro de cada diez no se interesa nada y cinco solo se interesan poco. El presidente de la mesa directiva del Congreso local, Fidel Calderón Torreblanca, dio la bienvenida a los 40 jóvenes parlamentarios que durante un par de días tomarán posesión del Palacio y Recinto Legislativo para deliberar sobre los problemas y fortalezas del Estado a fin de hacer sus propuestas y elevar su voz. Más de 130 actividades culturales se realizarán en el marco de la Sexta Feria Nacional del Libro y la Lectura Michoacán 2013, que este miércoles fue inaugurada y culminará el próximo 3 de noviembre. La Casa de la Cultura de Morelia es la sede principal del evento, donde se han instalado 130 stands de las principales casas editoriales de México. Con una inversión total por 10 millones de pesos aportados en estrecha colaboración con los tres niveles de gobierno, se inauguraron una serie de obras de mejoramiento de imagen urbana en Morelia, que incluyen alumbrado público, rehabilitación de farolas y banquetas. Las obras ejecutadas en el marco del Convenio de Reasignación de Recursos 2012, firmado por las Secretarías Federal y Estatal de Turismo, así como el Ayuntamiento de Morelia. Con motivo de la tradicional temporada de Noche de Muertos, la ciudad de Pátzcuaro reportó listos un total de 15 estacionamientos con capacidad para alojar más de 1.500 autos y apoyar así la liberación de las calles y la seguridad de las unidades vehiculares.